Permite, me voy a referir a hace seis años. ¿Por qué tener esta convicción de refrendar la presidencia de la República? Porque hace seis años, cuando yo acompañé al presidente Calderón, había muchísimos mexicanos que creían que la elección ya estaba resuelta de antemano y que ya había otro candidato que era inevitable que ganara la presidencia de la República. Hoy sabemos que no hay elecciones resueltas de antemano. Y hoy sabemos que las elecciones se construyen día a día de cara a los ciudadanos y que el presidente Calderón ganó por poco más de 233 mil votos de diferencia, pero se demostró que no hay candidatos ganadores de antemano, sino hasta el día de la elección se resuelve por los ciudadanos. Por lo tanto, no tengo duda de que si en el PAN nos mantenemos unidos, ciudadanos claros en lo que hemos hecho y en lo que falta por hacer, estaremos en las condiciones de refrendar este triunfo en la presidencia de la República. Me parece que lo que yo aprendí hace seis años y muchos mexicanos es mi mejor aliento, aún reconociendo las dificultades de un proceso electoral. La historia se cambió hace seis años y quienes creían que era inevitable, y lo hemos vivido a nivel local, muchos creyeron que era imposible que se ganara Sinaloa con Maloba y se ganó, o se ganara Oaxaca con Gavino Puel y se ganó, o se ganara Puebla con Moreno Valle y se ganó. Y Xochitl Galvez, que por cierto me siento muy orgullosa porque es parte de este equipo también y ha decidido acompañarme, se quedó apenas a muy pocos puntos de ser la gobernadora en el Estado de Hidalgo. Cuando las encuestas decían que iba a 20 puntos abajo, y el día de la elección quedó muy cerquita por tres o cuatro puntos de diferencia. ¿Es Peña Nieto un candidato de papel, un candidato de mercadotec? Lo que yo quiero decir es que yo tengo enemigos a vencer en la cotidiana electoral. Mis enemigos son la indiferencia, es el abstencionismo, es la apatía, es la decisión de no participar. Eso es, para mí en la política esos son los enemigos, los demás son adversarios. Yo siempre he tenido respeto por mis adversarios y quiero demostrar en los debates y en la campaña por qué tenemos la mejor propuesta y también la trayectoria. Si me permiten, quisiera compartirles una encuesta que se acaba de dar a conocer ahorita en la Ciudad de México, que no es una primicia, pero digamos, se acaba de dar a conocer hace unos segundos. Consulta Mitowski acaba de dar a conocer que entre los panistas he tenido un crecimiento de más de 12 puntos en los últimos tres meses, pasando del 17 al 29%, lo cual nos coloca afortunadamente entre los panistas en una situación muy alentadora que solamente me compromete y me dice que el camino que estamos haciendo es un camino correcto. Yo nada más dos preguntas por sí.